Si hablamos de Pedernales, inmediatamente nos acordamos de alguien que creo que se nos vino a la memoria, a la cabeza, cuando nos enteramos de todo lo sucedido. John Alex, sabemos que pasaste los momentos de angustia, me parece que los más difíciles de tu vida y de tu familia. Sin embargo, creo que te da mucha calma ver a todas las personas ayudando, ver a todas las personas que se están uniendo por el lugar que te vio crecer. Tu familia, tu familia que te ve, tu familia que te adora, que tanto te preocupó y que te desesperaste en ese momento. Mira, buenas noches, pueblo ecuatoriano. La verdad que sí, estuve muy afectado por todo lo que está pasando. Mi familia, gracias a Dios, está bien por todas esas personas que se preocupan y me escriben de una u otra manera para saber cómo está mi familia. Pero mi familia, gracias a Dios, está bien. Pero eso quería decirle, mi micro familia, porque Pedernales es tan pequeño y mis amigos, amigos cercanos a la familia, la macro familia sería, porque Pedernales es muy unido. Está totalmente destrozado. Pedernales creo que tiene el 80, 90% de la infraestructura se ha caído. O sea, está en las ruinas, no sabemos. Una cosa es ver y otra cosa es estar allá. Mi familia está muy afectada. Yo puedo hablar con ellos, pero los escucho que están bien. Pero no, es porque yo me sienta bien, pero yo sé que están sufriendo mucho por esto que ha sucedido. Creo que es una de las cosas más fuertes que ha pasado en el Ecuador en las últimas décadas. Y qué puedo decirle al pueblo ecuatoriano, a los chicos que nos ven, que muchas gracias por el apoyo que nos están dando, los víveres, las cosas. La vida sigue, no podemos quedarnos aquí y sentarnos a llorar y no. Tenemos que ser fuertes. No solo la gente de Manaví, sino la gente de todo el Ecuador. Dejemos ser fuertes, pararnos y seguir adelante, porque tenemos que, eso, pararnos, valga la redundancia. No podemos quedarnos aquí como que no ha pasado nada. Sí pasó, pero salgamos adelante, parémonos. Yoralex, eres una persona muy orgullosa de tus raíces y justamente tuviste la oportunidad de mostrarnos a todos. Nos llevaste porque nosotros estuvimos ahí, estuvimos en Pedernales, tuvimos la oportunidad de grabar un video en esas hermosas playas de Pedernales. Tuvimos la oportunidad de palpar muy de cerca cómo es la gente de Amorosa y cómo nos recibimos a Combate Tour. Y tú con mucho orgullo nos mostraste cada uno de los rincones, la comida y absolutamente todo, lo que envuelve también a tu familia. Y queremos ver un video de lo que es Pedernales, su gente, su alegría. ¡Combate! ¡Aquí! ¡Naranja de corazón! ¡Naranja de corazón! Arriba, 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 arriba. Tú te puedes dar cuenta, María Nelson. Los amo, amo Pedernales. Estoy orgulloso de ser Pedernalín. Vamos a darle la bienvenida a... ¡Jorale! ¡Jorale! Pedernales al representar a la provincia de Manaví. ¡Jorale! 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 Él es nuestro ídolo. De alguna manera vas a ser ejemplo para muchas generaciones aquí en Pedernales. Yo soy grande y quiero ser como John Allen. Pedernales al representar a la provincia de Manaví y por la provincia de Manaví. ¡Arriba el combate! ¡Arriba el combate! ¡Arriba el combate! ¡Arriba el combate! Esa es su gente, Joan Alex La gente que te recibe La gente que te quiere La gente que te necesita Ver hoy fuerte, bien parado Organizando todo lo que has organizado Desde el primer momento que te enteraste De la catástrofe Porque te enteraste y no pediste Nada más que ponerte en un parque A decirle a la gente Aquí estoy, traiganme ayuda Traigan todo Y me he visto una cantidad de gente impresionante Yo creo que Hoy por hoy hay muchas personas Que están orgullosas de lo que has hecho Por tu lugar En este momento Tenemos alguien que quiera hablar contigo, Joan Alex Hola Hola Hola, buenas noches Buenas noches Señora Sterling ¿Cómo está? Nosotros pendientes de ustedes Pensándolos muchos Mandándoles todas nuestras bendiciones Con su hijo aquí No sabe todo lo que ha hecho Ha movido cielo, tierra Y creo que actualmente hay mucha gente que lo está haciendo Mi amor, estamos bien Gracias a Dios, estamos bien Muchas gracias Él está muy preocupado por ustedes Trata de canalizar esa preocupación Moviendo cajas Organizando productos Con toda la ayuda que ha podido hacerlo Sabemos que las situaciones allá No están de las mejores Sin embargo Aquí está su hijo mucho más pendiente Más pendiente que nunca John Cientito Papi Mamá Mi amor Mi amor Estamos bien Estamos bien Gracias a Dios Estamos vivos Lo material no importa Lo importante es que estamos todos Estamos con su papi Estelita Su ñaña Todos estamos bien Yo lo sé Yo lo sé Yo sé Y yo creo que todos los que estaban preocupados por mi familia Yo sé que están Están bien ¿Vale? Pero Yo sé que usted está bien Pero lo que me preocupa mucho es que No hay que comer No hay donde dormir Tienen miedo De llegar a la casa Estamos viviendo en el patio En una carpa Con los vecinos Porque no hay donde dormir No hay que comer No hay agua Si Dios lo permite Yo voy a estar mañana allá Están llegando las cosas al estadio Pero allá hay que ir O sea Nosotros aquí Nomás con lo que hemos tenido Hay que ir al estadio A ver las cosas Yo el día de mañana Si Dios lo permite Llego a Pedernales Y no voy a parar Esto que estoy tratando de hacer De ayudar a ustedes De ayudar a Pedernales No voy a parar No voy a parar Voy a seguir Hasta más no poder Hasta que No me importa no comer No puedo comer tranquilo Sabiendo que hay tanta gente Que todavía no come allá Desde que pasó esto Y no voy a comer tranquilo Hasta que Todos por lo menos Tengan una cucharada en la boca allá Y en todo Manaví Si Dios acá Las cosas están sumamente críticas No hay nada abierto No hay mercado No hay nada No hay nada Solamente con lo que está llegando Estamos comiendo Tranquila Tranquila mamá Tranquila mamá Que Yo sé que Las horas son Se hacen eternas ahora Pero Yo creo que más Ayudo estando de lejos Que estando allá Y tranquilo que esta Salimos Juntos Con mi familia Con Pedernales Manaví Y el Ecuador entero Sí mi amor Te agradecemos mucho Hay muchas personas Que han venido Y nos dicen Pues sea lindo Listo que está haciendo John Alex Yo creo que Muy muy agradecida Que Dios siempre Te cuide Y te bendiga Para que puedas ayudar A los que realmente Necesitamos Mamá tranquila Ya te lo repito Ahora mismo En este momento Ya se fue un camión lleno Ahorita A Muisne Ahorita en este momento Voy a llenar uno Para llevarlo a Pedernales Señora en este momento Justamente Vamos a llenar el camión Este camión Tiene que ir Tiene que ir lleno De todo lo que se necesita Pero por sobre todas las cosas Que la gente en Pedernales Sepa que no están solos Que se está pensando mucho Por ustedes En sus necesidades Si nos pueden también comentar Si seguimos conectados con usted Que es lo que más Se está necesitando en este momento Para enfocarnos mucho más en eso A pesar de que estamos cubriendo todo Agua Este También sabe que Por los malos olores que ya hay Mascarillas Pero necesitamos todo Porque no O sea Las personas Hemos perdido casi todo No hay donde comprar No hay nada No hay nada Aquí estamos viendo Cómo Necesitan mascarillas Medicinas Agua Señora A toda la familia A toda la familia de John Alex Y a toda nuestra gente hermosa De Pedernales Va a llegar ayuda Les va a llegar muchos abrazos Les queremos decir Que estamos pendientes de ustedes Que este camión Va repleto Este camión va directamente Hacia Pedernales Con todo el cariño Con toda la preocupación Todas las atenciones Bendiciones a todo nuestro hermoso país Y bendiciones para Pedernales Vamos a una pausa Y ya volvemos Combate es Ecuador ¡Gracias!